Si tu cabeza no, no puede más Hablemos de otra cosa Si tu cabeza no, no puede más Hablemos de nuevas cosas Quéreme como un corazón Deja que sea así Amame sin tener razón Vení, vení Quéreme como una canción Deja que sea así Amame sin tener razón Vení, vení Si tu cabeza no, no puede más Hablemos de otra cosa Que las esferas de la realidad Se expandan en nuevas formas Quéreme como un corazón Deja que sea así Amame sin tener razón Vení, vení Quéreme como una canción Deja que sea así Amame sin tener razón Vení, vení Vení, vení Quéreme como una canción Deja que sea así Amame sin tener razón Vení, vení Amame sin tener razón Quéreme como una canción Deja que sea así Amarte sin tener razón Vení, 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 vení Vení, vení